Bien, ya estamos aquí y nuestro programa de hoy está dedicado a los inventos. Entonces hemos estado pensando qué eliminatoria podríamos hacer que tuviera que ver con los inventos. Y nos acordamos, bueno, pues uno de los descubridores, inventores de hace mucho, mucho tiempo fue Arquímedes. Arquímedes estaba en su bañera un día cuando descubrió el principio de que los cuerpos que desplazan la misma cantidad, el volumen del agua, bueno, yo no lo sé explicar muy bien porque no soy física, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y Arquímedes al descubrir aquello dijo, eureka, que quiere decir ya lo encontré. Entonces aquí lo que nuestros concursantes van a tener que hacer es descubrir, encontrar y nuestros concursantes decir, eureka, porque ya lo encontraron. Pero como ha habido muchos, muchos inventos en la historia, pues nosotros lo que hemos hecho es preparar una bañera. Una bañera grande, lo suficientemente grande como para que Arquímedes, por muy gordo que fuera, se hubiera podido bañar en ella como en una piscina. Y esa bañera está llena de inventos, hay un montón de inventos. Y lo que tienen que hacer nuestros concursantes, ellos, es ir a esa bañera, se acercan allí y buscan en ella y encuentran pues cinco inventos. En cuanto tengan cinco, los traen aquí a la mesa su compañera. Y ellas a su vez dicen, eureka, pues una rata muerta, eureka, una rana, eureka, no sé, un corazón. Pues las cosas que vayan encontrando. Cuando ya hayan descrito las cinco eurekas, las cinco cosas que han encontrado, pues ellos vuelven otra vez a ir y traen cinco más. Así tres veces hasta que tengamos quince inventos cada pareja. En esos quince inventos, pues habrá de todo. Pero nosotros hemos preseleccionado dos inventos. Uno es de primera categoría y el otro es de segunda categoría. El invento de segunda categoría, que está ahí donde dice esa pregunta, está ahí detrás, nosotros no sabemos cuál es. Cuando yo le diga a Silvia que lo descubra, lo sabremos. Si está en la mesa, la pareja que lo haya encontrado, se ganará automáticamente 25.000 pesetas. Pero eso no es lo que gana la eliminatoria. La eliminatoria la gana la pareja que encuentre el invento de primera categoría, que también está ahí tapado. Entonces, si el invento de primera categoría lo ha encontrado, automáticamente esa pareja gana. Claro que pueden pasar muchas cosas. Que una sola pareja sea la que encuentre el invento de primera y segunda categoría. Que no lo encuentre ninguna de las dos. Que encuentre uno el de primera y otro el de segunda. Y si no lo llegara a encontrar nadie el de primera, pues tendríamos que acercarnos de nuevo a la piscina y ver quién lo encuentra. Porque sólo se puede ganar encontrando el invento de primera categoría. ¿Lo han entendido? Bien, pues en cuanto yo diga ya, los dos concursantes salen hacia la piscina y empiezan a buscar inventos como puedan. Y tienen que traer cinco, ni uno más ni uno menos cada vez. Y ellas preparadas aquí, pues para contabilizar esos inventos. Cuando tengamos cinco, volvemos. Y vuelven y buscan cinco más. Y vuelven otra vez, y buscan cinco más y vuelven otra vez. Muy bien. Si te quieres quitar los zapatos, ahora es el momento. No quieres. Bueno, pues adelante, porque el ritmo comienza ya. Venga, vamos a darles un aplauso de ánimo. ¡Si te han agotado! ¡Uy! ¡Si te han agotado! ¡Uy! 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 ¡Eureka! ¡Un botijo! ¡Eureka! ¡Un pantano! ¡Eureka! ¡Una escalona! ¡Eureka! ¡Un calzoncillo! ¡Eureka! ¡Un pantano! ¡Eureka! ¡Un pantano! ¡Eureka! ¡Una plancha! ¡Eureka! ¡Una plancha! Ya tienen un reloj, una plancha, un cuerno, un botijo, unos calzoncillos, una... ¿Y cuáles son los dos concursantes? ¡Buscando cinco más! ¡Eureka! ¡Una plancha! ¡Eureka! ¡Una plancha! ¡Eureka! ¡Una plancha! ¡Una plancha! ¡Eureka! ¡Una plancha! 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 ¡Se han lanzado de cabeza! ¡Y ahí vienen cinco inventos más! ¡Venga! ¡Eureka, una ducha! ¡Eureka, una dilla! ¡Eureka, un tornillo! ¡Eureka, una oreja! ¡Eureka, una gata de sardina! ¡Eureka, una gata de sardina! ¡Eureka, una gata de sardina! ¡Pueden venir! Bueno, pues ahora llega el momento. Vamos a ver. Vamos a descubrir, primero, el invento de segunda categoría, 25.000 pesetas, si alguien lo ha encontrado. Silvia, por favor, ¿lo quieres abrir? ¡Una oreja! La pareja número dos encontró la oreja. ¡Ve, 25.000 pesetas! Pero ahora, para poder pasar a la subasta, una de los dos tiene que haber encontrado el invento de primera categoría. A ver, Silvia, por favor, ¿qué se considera invento de primera categoría? ¡Una dentadura pastita! Bueno, pues nada, Marisa, quédate aquí. Y nuestra pareja, que se vaya a secar un poco en lo que nosotros, pues vamos a jugar con esta pareja. Bueno, ya tienen 25.000 pesetas y ahora pueden ganar muchas más en el juego de Botilde. El juego de Botilde está muy bien, ese botín. 175.000 pesetas. Y vemos que la ficha de Botilde se ha quedado en la casilla número 10, que es de ahí de donde arrancarían. Y por delante les puedo decir que un 3 sería un número fabuloso. Porque esa casilla número 13, al caer en ella, les lanzaría, les pasaría directamente a la 44. Con lo cual es la mitad del camino recorrido para llegar al botín. Ahora, eso sí, un 6 es fatal, fatal, fatal. Así que no hay que sacar un 6. Bien, ¿cuánto ganaron ahora entre lo que han ganado en la eliminatoria y las preguntas y respuestas? 25.000 en la eliminatoria y 1.350 en las preguntas. Bueno, pues serían 26.350 con lo que empiezan a jugar el juego de Botilde. ¿Lo arriesgan? Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿quién, por favor, quieres venir con el dinero? ¡Ah, pero quieres que hay mucho, eh! ¡Pareces el árbol del dinero! El dinero por todas partes, bueno. Y Ivanka, ¿me quieres traer los dados, por favor? Que haya mucha suerte, que saquen un 3. Ya saben que hasta que no entremos en el círculo mágico, jugamos con dos dados. Adelante, que haya suerte. A ver, un 3. Un 3, que salga un 3. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Un 3! 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 Muy bien. Muy bien. A ver. Las botas de siete leguas de pulgarcito, casilla número 13, para que luego digan que el 13 trae mala suerte. Se desplazan a la casilla número 44 y siguen jugando. ¡Muy bien! A ver, a ver, a ver si sigue esa suerte. Menos 4. 1, 1, 2, 3 y 4. Pero eso es buena suerte, una bota. Claro, porque es una bota. Y de bota a bota, siempre adelante. Muy bien, han vuelto a avanzar. Muy bien, ya estamos en la 45. Venga, a seguir con esa racha de suerte. Un 4. 1, 2, 3 y 4. Casilla número 49. Vamos a ver. Como chico con zapatos nuevos, así se van a sentir ustedes, ya que cobran 10.000 pesetas de la banca y siguen jugando. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! 5, 2, 3 y 4. ¡Muy bien! 10.000 pesetas más, así que ya he incrementado esto. 10.000 pesetas, venga. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un 4! ¡Un 4, 2, 3 y 4! ¡Un 4, 2, 3 y 4! Silencio, por favor. Un tropezón, hay que prestar atención. El concursante debe tocar un balón con los pies cinco veces seguidas, sin que se caiga al suelo. Bueno, pues tienes aquí el balón, Ivanka. A ver. ¿Cómo te siento? A ver. Uno, dos, tres. ¡Ay! Fueron tres o cuatro, pero no hemos llegado al cinco. ¿Cuánto lo siento? Aquí dejan de jugar porque han perdido el tropezón. ¡Aplausos! ¡Oh! ¡10.000 pesetas más!